Muy buenas noches, mis Adrenaline Lovers. Yo soy Denís La Pantera, ¿no? Y yo soy Beta Mejía El Peinado. ¿Qué tal? Elvis Presley. Johnny Bravo. Hola, nena. ¿Dónde está? ¿Dónde está la playa? No, ¿cómo es que es policía? Hay alguien aquí. Familia, quiero decirles que he estado pensando algo así como que la isla, el desafío no para, y el chisme y algo. Necesito una palabra que le hagan ahí. O sea, como que el desafío no para y el chisme. Tampoco. No, pero como para meterlo un poquitico, como que. Menos. No, porque el chisme no para, ¿sí me entiendes? OK. Como que. La isla no para. Y el chisme no se queda atrás. Y el chisme no se queda atrás, me gusta. Claro. Y el chisme no se queda atrás. Pero algo así. Pero miren, yo soy Beta Mejía, el que lo mandaron peinadito. Vea, qué maravillas que estoy cambiando el look. Pero sí, como les decíamos al inicio, y poner a la gente en contexto que apenas está entrando y que no se vio el show por múltiples razones, pero si usted fue porque llegó tarde, tiene ahí, lo puedo apuntar en la lista negra, el señor José abandona la competencia y las águilas nuevamente se hacen más débiles. Y no sé si por fin sea una oportunidad de apretar de, hey, muchachos, se nos están yendo por todos lados y apretamos o esto los va a terminar de derrumbar. Pues esperemos que se aprieten porque la verdad me gustaría ver un equipo águilas más fuerte, más fortalecido. Esperemos que también, acuérdate que faltan refuerzos. Falta el refuerzo de Julia, si es que van a meter alguno, no sabemos cómo va a ser la modalidad de esta competencia. Pero sin duda, esta eliminación tuvo mucha desmotivación. Creo que por parte de José ya no se sentía bien. Al final pudieron hablar algunas cosas, pero el equipo también se sentía que él estaba alejado, que no se acoplaba. O sea, hubo ahí unas diferencias, pero bueno, al final parece que se queda con lo bueno, déjalo malo y sigue adelante. Pero vamos a recordar cómo fue ese duelo, esa eliminación. Y también tenemos contenido en nuestro Infi, que nos consigue momentos en el que sale José. A ver qué tal son las opiniones de ellos, porque la verdad es que si había un chisme, un lleva y trae, las razones, por qué se querían, por qué no. Las energías, que no sé qué. Pero bueno, yo creo que mejor que venga de la boca de los participantes y que vamos a verlo. Estamos a 30 segundos de cumplir los 18 minutos. Señoras y señores, parece que se ha definido el reto de eliminación. ¿Quién? José ha tocado con la otra pierna al suelo. Por lo tanto, es la persona que tendrá que abandonar la isla. Desafío extremo. Gracias. 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 ¡Gracias! No me moví, no me moví. Impresionante. Me fui, me fui. Pero las rodillas sí. Impresionante. Un próximo trabajo, París. ¿Impresionante? ¡Ay, qué bonito! Bueno, bueno. Me gustaría leer un comentario de aquí de alguien que puso, José se tomó todo muy personal y eso lo hizo débil. Obviamente hay diferentes maneras. Yo creo que sí, definitivamente hay un tema de que uno no se puede tomar las cosas personales. Sí, definitivamente está este tema que haces conexión con más personas que otras. O sea, no puedes ayudar el hecho de que haces clic con una persona más que con otra y pues así es la vida y así son las amistades y las conexiones. Y eso se demuestra también en quién consuela a quién, porque vimos quién se fue inmediatamente por dónde. O sea, ahí sí se muestran como que los lazos, porque está bien, son un equipo, pero sí hay conexión a Julián, se fue inmediatamente por donde José, pero cada uno se fue como que para donde el suyo. Y a mí no es que me gusta meter cizaña, no es que no, no, no para nada. Pero ¿saben qué? Sí, sí veo lo que estás diciendo. O sea, eso por un lado, y por otro lado, voy a viajar al futuro una persona de las águilas que va a llegar muy lejos y que lo está haciendo increíble y que va a ver sin meterse en la boca de nadie, que va calladito, es el señor Sebastián Caicedo. Yo estuve con él a los 50 y es un atleta extraordinario, va sin meterse en problemas, no quiere llamar y creo que esa va a ser la sorpresa de las águilas. Sí, a mi percepción, siento que él es una persona, no lo conozco en persona, no he tenido la oportunidad de compartir con él, pero por lo que he visto aquí y cómo se expresan también sus compañeros y lo poquito que hemos visto de las entrevistas, siento que es una persona que se mantiene fiel a sus convicciones y realmente, sí, rapidísimo, realmente tú notas que una persona es fiel a sus convicciones porque no necesita decirte sus convicciones a la cámara, no necesita presumir sus convicciones, sino simplemente lo hace y así. Sí, ojo, todos que se lo vi en algún momento y creo que también por eso también empezaron a salir tantas personalidades, todos quieren como que su pantallazo. Acuérdense que hay múltiples objetivos cuando se ve en un reality, hay muchas personas que quieren ir calladitos, que no le llaman la atención. Ejemplo, voy a poner de ejemplo a alguien que es mi amigo y que puedo hablar de él, Brianna, a él no le interesan las cámaras, a él no le gusta el reality, a él no le gusta hablar, a él quiere ir a ganar. Hay gente que quiere aprovechar esa vitrina para dar a conocer X o Y personalidad, pero yo siento que eso es un arma de doble filo y que la gente también empieza a tener un pequeño rechazo, una opinión y rechazo cuando es tan forzado.